En este vídeo os propongo el siguiente ejercicio de agilidad o velocidad mental. Tenéis que hacer la siguiente multiplicación en menos tiempo que yo. Mirad, mi consejo es que a la hora de multiplicar no digáis no me llevo ninguna y me llevo una y me llevo dos y me llevo tres, etc. Porque se pierde mucho tiempo. Simplemente vais a ir multiplicando y vais a decir ninguna, una, dos, tres, para referiros a las llevadas y las sumáis a la multiplicación posterior. Voy a utilizar un símil. Imaginaros que es un coche que tiene seis velocidades y yo voy a ir a cuarta velocidad, ya que de ir más rápido simplemente oiríais el zumbido de una abeja. ¿De acuerdo? No se me entendería lo que digo. Pues bien, una vez dicho lo anterior, comienzo a hacer la multiplicación. 2 por 5, 10, 1. 2 por 8, 16, 17, 1. 2 por 1, 2, 3, ninguna. 2 por 9, 18, 1. 2 por 2, 4, 5, ninguna. 2 por 6, 12, 1. 2 por 3, 6, 7, ninguna. 2 por 7, 14. Ahora multiplico 6. 6 por 5, 30, 3. 6 por 8, 48, 51, 5. 6 por 1, 6, 11, 1. 6 por 9, 54, 55, 5. 6 por 2, 12, 17, 1. 6 por 6, 36, 37, 3. 6 por 3, 18, 21, 2. 6 por 7, 42, 40 y 4. Ahora, 4 por 5, 22. 4 por 8, 32, 34, 3. 4 por 1, 4, 7, ninguna. 4 por 9, 36, 3. 4 por 2, 8, 11, 1. 4 por 6, 24, 25, 2. 4 por 3, 12, 14, 1. 4 por 7, 28, 29. 7 por 5, 35, 3. 7 por 8, 56, 59, 5. 7 por 1, 7, 12, 1. 7 por 9, 63, 64, 6. 7 por 2, 14, 22. 7 por 6, 42, 44, 4. 7 por 3, 21, 25, 2. 7 por 7, 49, 50 y 1. Multiplicamos el 3. 3 por 5, 15, 1. 3 por 8, 24, 25, 2. 3 por 1, 3, 5, ninguna. 3 por 9, 27, 2. 3 por 2, 6, 8, ninguna. 3 por 6, 18, 1. 3 por 3, 9, 10, 1. 3 por 7, 21, 22. Multiplico el 9. 9 por 5, 45, 4. 9 por 8, 72, 76, 7. 9 por 1, 9, 16, 1. 9 por 9, 81, 82, 8. 9 por 2, 18, 26, 2. 9 por 6, 54, 56, 5. 9 por 3, 27, 32, 3. 9 por 7, 63, 60 y 6. Escribo el signo de sumar, realizo la rayita y termino sumándolo todo. 0, 0, ninguna. 7, ninguna. 3 y 1, 4, ninguna. 8, 9, 13, 18, 18, 1. 6, 11, 18, 27, 32, 3. 5, 12, 18, 20, 25, 30, 3. 10, 17, 18, 22, 27, 33, 3. 7, 8, 13, 20, 26, 2. 3, 7, 11, 15, 23, 25, 2. 6, 15, 20, 28, 34, 3. 5, 6, 12, 1. 6, 8, 10, 1. 3, 9, ninguna. Y 6. Separo de derecha e izquierda y el resultado ha sido 69 billones con B, 24,563 millones con M, 28,470. Y el tiempo termina en este instante. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube, seguido de las palabras podemos arrobar. Por ejemplo, suma y resta de fracciones podemos aprobar, multiplicación y división de fracciones podemos aprobar, porcentajes podemos aprobar, raíz cuadrada podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha gustado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.